Eh! WTF? 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 Le he disparado media hora después. Qué cojones. O sea, le he disparado y justo después me ha puesto Pablos. WTF? Che con de Minguito. Minguito Carranza. Que malo. Que malo. Uno kebab, uy. Uno kebab, por favor. Como en clase de filo. Vosotros estáis en filosofi... Con vuestro abuelo. Uno medio. Tengo kit, eh. Derecha. Oye. 46, tío. Os he dicho que... Me tarda en disparar ahí. ¿Dónde? Me tarda en disparar ahí. Joder, tato. 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 Me viene una facha. Tato. 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 a pillar en mi vida, eh. 69 en 4. Solo le estaba dando en la cabeza. Dios! ¿Estás dando? 68 en 2. Escazo el puerto. ¡Bro! No me... Mira, 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 ¿cómo saben que está ahí? Ninguito, no. ¿Pero es qué? ¡Que viene la farsa! Se la hace. NT, compadre. NT, compadre. ¿Pero vosotros escucháis al minguito cuando habla, tío? No. A mí me sale que habla, pero no. No se te escucha. No se te escucha, compadre. No te se escucha, compadre. Ah, vale, vale, yo también. Ahora, ahora, perdón. Que si os llamáis dos Pablo. En hoyo, Pablus. Con U. Y ese es Seto. Yo Pablo también. ¡Oh! Tres Arco, la madre que me pareo. No te escucha. No te escuchas. O WTF... Entonces no eres... Vaya lag, bro. ¿Uno palacio? Con AWP. Sí, sí. Un Pablo menos. Un Pablo menos. Un Pablo menos. Un Pablo menos. ¡Quietos! Es que no te contes. Aguanta. Yo te hacía Wolfhand. jajaja ostia wolf menos 70 palas vale 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 ostia que guapa la diga un mono con gafas oh oh menos mal que la habia dejado yo tocado ademiguito suicide yes este tiene cuchillo puede ser es paulo escobao es smurf eh toma eso tambien es smurf si soy o tiene guantes o sea la skin nt nt compadre 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 te llama minguito por el minguito de la que se vecina no jajaja pero sabes quien es minguito? sii no jajaja la ha vacilado el bote de la caca la ha vacilado toda la fucisima caca se va a boter la caca hay un me ha dado me ha dado a mi tambien que cojones tio nada tio wtf que no tiene sentido no tiene sentido un osilla un osilla minguito yo soy fucinima yo soy fucinima green yo soy fucinima wtf sale fucca sale fucca sale fucca el ingles bien tengo casi el b2 jajaja 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 yo tengo yo tengo casi el b2 esto es el b2 esto es el b2 este es el b2 el b2 el b2 creo que lleva caca que va venga dale ehh vamos a ehh pero quita x9 que ha bajado rango seguider que vuelva así que vuelva así ehh ehhh xô hekre JELLAN 十 ¡Qué mal de mal! ¡Hostia, tú! ¡Oh! What the f... Grandísimo. ¡Hola! ¡Hola! ¡Me pueden ayudar! ¡Tú! ¡Ehh... Una silla! ¡A mitad de vida, eh! ¡Tío! Te decías que no te volvías a pillar el serro. ¡A ver! ¡Ojo, ojo! ¡Mira, mira! ¡No, no, no! ¡Eso no, eh! ¡Eso no, eh! ¡Coño! ¡Ese tiempo malo, eh! ¡Eso no tiene nombre! ¡Está de faca! ¡Está de faca! ¡Está de faca! ¡Ya me lo siento! ¡Bueno, amiguito! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡No se ve que ya! ¡Mingueta! 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 ¿Han visto que... que casi pegan a los flex tiranes? ¡Ya, ya, ya! ¡Somos muy malos! ¡Somos muy malos! ¡Pero has cimiesto de edita! ¡Pero... ¿Cómo estáis, Juan? Eh... Yo estoy en AK... En AK... No sé cuándo... No va a tres. Por el bachillerato. El bachillerato de artes. El bachillerato de artes. Pero llevan... ¡Guardia maestro 2! ¡Van tú el tiempo raro! ¡Guardia maestro 2 estoy! Eso es AK Lorelo. Ah, sí. Eso, eso. Es que no se le queda el puto, ¿no? Pero, macho... Pues a mí... Me acaban de bajar dos rangos. Estaba en AK doble. ¡Qué falso! ¡DOS! Muy tocados, tío. Ahí está. ¡Buena! 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 No me vaciles, eh. No, sí, ya. Eh, uno corta. Otro... Otro medio. Me mata todo el rato, tío. Meta de vida, esto. Otro medio. Otro medio. Tío, te parece que se estáis... A ver con el ruiz, tío. Utí. Otro medio. Hay flas tú. Nada, tío. Si lo tengo en la cama Sadefaka De la bomba, ¿no? ¿Ese tfu es Sadefaka? ¿Va? ¿Va? ¡Pinguito! 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 Yo soy el chat debo de activarlo ¡Pinguito! Ok, mira, es el supercito. No jodiste nada. ¿Cómo? Lo pido que no lo pido que no lo pido. Lo pido que veno. Lo pido que lo pido lo pido. Lo pido que lo pido. Eh, no estoy muy bueno minguito. Somos muy malos nosotros. Vaya carrot, me está aliceratando compadre. Nada, que nada. Se lleva a carazol. Yo he fumado marihuana. Es del opus tu. Desde la Opus Ya me fío ¡Jajaja! 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 ¡Alberto! ¡Van otra vez! ¡Lol B! ¡Todo esto! ¡Pero si viene un arco! Bueno, da igual Pero el del... Era el de la WP Eh... A lo mejor Ander, eh Mira el Ander Nadie Ander ¿Y Barbecue? ¡Vale! ¡Ander! 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 ¡Hermano! ¡Qué cojones, tío! ¡Lleva mierda! ¡Chichón malísimo! ¡Qué superfire me ha hecho, compadre! Pero si son unos mataos ¡Llea mucho el de atrás! ¡Infa! ¡Ander! ¡Ander! ¡Eee! ¡Eee! ¡Está tirada! ¡Me han matado, tío! Me ha matado Me ha matado Me ha matado, tío Puta rata ¡NTT! ¡What the fuck? Es que yo hace mucho en un juego por el bachillerato y tal Literalmente guay ¡Hostia! Buenos melones ¿Le puedo mirar el culo? Sí, pero escucha uno que es la hostia Parece que está chupando la polla Es que escucha, esperad What the fuck, es verdad, tío Mira esto, mira esto, mira detrás ¿Qué va el rayo aquí? ¿Qué va el rayo aquí? A ver, ¿qué te ha quitado? Al Warfare ¡Hostia! ¡Ahí se me llama el culo! Espera, que le quiero ver el culo Voy detrás caer y le quiero ver el culo Ahora, escúchame, joder, qué gracioso el azul Sí, marimacho, tú, joder ¿Qué coño? Joder, amigo, ah Marimacho Joder, amigo, ah Claro, la planta, va ¿Eh? Vale, te puede ganar, va Me he muchachado por detrás, eh Ya uno detrás por ahora Otro cocino, tío Cuarenta igual Bueno, meten unas tortas y la madre quedó lo pareo ¿Y yo qué? He metido tres motos Llevan mucha mierda, eh Mucha mierda Eh, he reventado, vamos, a cincuenta Está en punto ya, eh Estás un poco sordo, eh Dale, miñito Escúchale, en este va a flying, eh, compadre Se van los matados El matado soy yo, tío Juego mucho por el bachillerato Yo sigo, yo sigo un quinto de la esa Juego mucho por el bachillerato Yo me estoy aprendiendo, yo me estoy aprendiendo ahí la pirámide de Jostem Mira, 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 mira como Pablo, Pablo Pablo de la GURPS Ya, que guay Uba 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 Yo estoy aprendiendo la melódica todavía Si, do mi do fa, no Me dolia La sol fa 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 La tecno flauta La tecno flauta Uy, perdón Perdón, me quitas la flauta Tu perra, ¿tás o qué? Le he pillado fantástico, eso La tecno flauta, tío La tecno flauta, tío Uno, conecto ¡Eh! ¡Mira el pre-fire! No Aguanta, aguanta Lo siento, tío Siempre que dice aguanta La escalera Se ha caído Se ha caído Todo no ha matado, tío Todo no ha matado, quillo Tulla puta Lo expulsamos Estoy por expulsarle El expulsamos Pa' que no le den la recompensa Si En plan, cuando quede uno, lo expulsamos Que es el en esta Ah Cuando quede el solo, porque es el No, que me da pena el minguito No, que le empurco luego Dice que somos los matados A ver Lo somos Coño, para eso no hace 10 Zequillo No Buenas 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 Buen 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 ¿Unos caleras? Ninguito ¿Pablus, cuidao, no le eras? LOL, vuela, niñito Joder, conector 33 en 1 Me quedo sin malas Plante No CT Muertos de CT, gracias Alberto Ah, qué asustos Usamos ya un minguito Más perro Sí o no Cúbreme el CT, por favor Vamos, handwing desactivated No, no, no 122 Madre, es que parezco ¿Qué haces? La velocidad de 4 en 4, tío, es lamentable Alguien me tira una M249 ¿Dónde estás? Me has caído La bomba al bot ¿Dónde está el minguito? Vamos, vamos, vamos ¿Cómo ha gastado utilidades, chaval? Tu EP ¿En verdad? ¿Se le pueden tirar 10 flashes a un tío, no? Sí No, 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 no No puedes llevar dos ¿Qué cojones? Ojo, mira, eh Quita, quita Entro ya ¿Qué lleva mierda? Bro, reventado Ah, no, 34 Eh, sí Ahí tengo la espalda Te cago en... Pero dilo antes Que me apoyas Nice Bueno, Pablo Pablo, Pablo, Pablito Hola Hola, ¿qué tal? Minguito, escucha la voz de Pablo, por favor Hola, ¿qué tal? Es que soy calvo, ¿sabes? Y aquí me ves haciendo ejercicio El Bert El Bert, gracias El Bert Vas tirando un AK, ¿no? Ah, sí No, es el Minguito Eh, gracias Minguito por el AK Un saludo para toda la rica etona Boom Quiero ver si es el Lumos que acaba de tirar Minguito Hay ventana Y como caiga en ventana me veo la repetición Sorry Y cae en ventana Desde terror Joder Minguito, ¿cómo tira el humo de ventana? Uno te va Eh... Un video de YouTube Ah, bien Es que es complicado de explicar Uno corta Eh, ¿alguien lo ha visto? 81 en dos Corta No, no, no Ventana Ventana Ah, bien Corta Muy buena Corta Eh... Lo tienes en un video de... De Felipe No sé que nadie Lo he dicho, pero la tuya o por sacar De Felipe De Felipe Muy buena Vamos a... Vamos a... Let's go I got bitches No, no, no No veo Que llevo una kill la madre que me parió No, no jodas Yo estoy haciendo ronda hasta aquí Uno Leras Conector, conector Uno CT Uno CT ya Otro, otro Uno Leras Ya Leras, Leras Eh, y detrás Nada, tío Me habéis puesto nervioso Pásate Mío, piquito, madre Mío, piquito, madre Míngas, míngas Míngas Pablo, narralo, épicamente Míngas, míngas Va a salir, va a salir Va a salir Me he quemado Mó El asco, tío Espera, después vamos a morir Rápido, rápido, rápido ¿Fue una feo, no? Ja, ja, ja Chao, chao, chao Chao, chao No, cabrones, tío Abandono la partida He escuchado por votación No, amiguito A ver, le voy a poner En los comentarios Un Un grande Un grande Un saludo, chao, chao